¿Qué es lo que me gustaría hacer hasta que me muera? Pues realmente el paisaje sí es lo que yo, lo que me gustaría hacer hasta que me muera. Yo en un comienzo sí como que, bueno, no era adolescente, las hormonas y eso, como que yo quería hacer fotografía de modelos, yo en exteriores obviamente, pero no, me encontré, o sea, lo que uno puede conocer y las experiencias de un riquecedor, que es viajar por la geografía de un país y conocer muchas cosas, pues no lo cambio por otra rama. Desde luego que comercialmente tengo que hacer mucha, me tengo que mover en muchos otros campos porque pues sí, le toca a uno, pero lo que a mí me gusta y lo que espero ser hasta el día que me muera es ser fotógrafo de paisajes. ¡Gracias! ¡Gracias!